El pescado El pescado El pescado No, no, ya hay En estos días Uno, uno, me está esperando Que llueva, ¿verdad? Porque ya está empezando el invierno, bueno, por lo menos El día que grabamos El día de hoy que grabamos Al amanecer Noté que había un aguacerito Pero duró como Siete minutos y treinta segundos Después se acabó Pero obviamente es parte de esa Etapa en que uno comienza A sentir en la atmósfera Algo que no sabe que es Y a oler Sí, qué raro Y entonces fue cuando Empecé a pensar Que uno Es casi atávico en ese sentido Porque inmediatamente que Sentí eso Y salí, observé que Efectivamente llovía Y empecé a prepararme para Me empecé a sentir un espíritu especial De esa época en el país ¿Verdad? Porque así es como Claro, claro Se siente y uno no sabe que es Yo no sabría decir Lo único de falta son los abejones de mayo Este año no había Sí, sí, sí El chaparrón de mayo ya pasó El otro día fue un chaparrón tremendo Y estaba viendo Y ahora ya va a empezar En las noticias ayer Que en España A esta altura de mayo En algunos lugares Se está haciendo temperaturas Que superan los 40 grados Bueno Entonces hay una señora Y no es el verano todavía No, por eso Una señora que pregunta En Buenos Aires está en 6 Ah, bueno, claro Y mi nieta con la que hablo En la antípoda Pero esa señora O una señora tranquila Dice Pero Estamos en mayo ¿Qué será en agosto? Y se le hace una cara de horror Imagínate, claro No, chicas ¿Qué será en agosto? Qué terrible Con esas temperaturas también El deshielo que se va a producir Bueno Eso es otra cosa Pero mayo Mayo todavía Es en los finales De la primavera Sí, sí, claro En junio empieza ya El 21 de junio Es que empieza el verano Estamos en esa estancia Qué horror Y la verdad es que Da que pensar Porque aquí nosotros Yo le decía Un día de estos Me pasa el Me pasa el chiste Que me Me subo Venía yo El martes Bueno El día de estos Saliendo de la librería De una librería Incluso Y temí que fuera a llover Por cierto Entonces Voy a coger taxi Porque es el día Mencioné martes Porque es el día Que yo no tengo vehículo No puedo usarlo Entonces Le pregunto Al señor Si estaba libre Y me dice que sí Me siento Y le digo la dirección Y me pregunta Si estoy de acuerdo En la ruta Que va a tomar Le digo No, no, mire El profesional es usted Usted es que sabe Si a esta hora Se puede ir por un lugar O no Así que no me pregunte Y entonces Sigue Sonriendo Después tú dices Qué raro Usted me recuerda La voz de un señor Que yo escucho Y empieza a hablar De su programa No, no, no Es increíble Pero bueno Aparte Lo hubiera dicho Yo también lo escucho No, no Yo le hice la broma ¿Cómo se le ocurre Escuchar un programa tan malo? No, no Ahí frente a la Frente a la ¿Cómo se llama? Este Este automercado Que está en Se llama No diga el nombre Porque es Provinicidad gratis No, no, no Bueno, es que es No es tan grande Ahí está el ICE Tiene un departamento Del ICE Tenía que ir con mi señora Ah, no Estás hablando De Outlet Outlet El outlet Es AMPM ¿Sí? Ah AMPM ¿Qué? El que está ahí ¿AMPM? Sí En ese lugar En el outlet Lo que ellos son Eso que ya De esa cadena Que se llama AMPM Ah, no sé Bueno, yo siempre Vivió Sí, sí No, no Yo iba al ICE A la oficina de ICE Porque mi señora Tenía que ir por un teléfono No sé qué Cuando iba a entrar Para parquearme Un montón De carajo No Malo Y tal Hay unos Espacios Parquese aquí Hombre Parquese aquí Bueno Se gana su plantilla Y te pone Bueno Entonces me parqueé ahí Y entonces Me dice Ve Así es la cosa Y mi mujer Dice Ya Yo lo oigo Todos los días Dice No sé qué Lástima que no lo puedo ver Porque es a las siete y media Pero yo lo oigo Y usted se sigue riendo Así Ja, ja Dice No No Pero Todo el mundo Es increíble Eso de que lo reconozca a uno Por la voz Es algo muy extraño Sí, sí Y las cosas que yo le dije Eran las convencionales Y de pronto Qué raro Su voz me recuerda Ni que fuera Placido Domingo A este no lo reconocen Porque como habla en todos los programas No saben en cuál está No, no Más reconocido por decir la cosa Sí Sí, claro Porque a mí sí me ha sorprendido Digamos La cantidad de gente Ah, no, no Y los estratos sociales que lo lleven Sí, sí Porque aquí Yo igual he tenido la experiencia De choferes De taxi He tenido la experiencia De gente que lo atiende a uno En una suda en Turrialba Que hace poco fui a una charla de Katy Después me llevaron a almorzar ahí A una sodita Y quien nos atendió Inmediatamente hizo algo parecido a lo tuyo Es decir Su voz me desconocía Pero su cara también me decía Ah, entonces Ya le dije quién era Ah, sí, sí Yo lo oigo todos los días Dice Qué curioso No, no No es curioso Pero entonces así es como de región ¿Por qué no hacemos un partido político? El partido así es la cosa Así es la cosa Beto Cañas decía Para gobernar Así es la cosa Él así es la cosa Él así es la cosa Beto Cañas en paz descanse decía Que no es acosar Exacto Así es la cosismo Decía yo Yo la verdad que al principio no creí que Porque a él no le gustaba grabar aquí Él quería que fuera solo Pero Pero carajo Como oyen yo en esta carajada Ahora Yo sé la experiencia Que no sé si va a terminar Porque Si no terminará pronto Porque Porque a veces uno se siente como Como Demasiado adicto Con el Facebook Entonces De ahí una cantidad de gente A mí no me mandan hace rato No, no, pero yo Me mandaban antes montar Incluso médicos ¿Estás hablando del e-mail o del Facebook? Es que E-mail E-mail Ah bueno Es que cuando Vamos a ver El e-mail Perdón A mí el e-mail me lo Pero Parece ser que una vez que me metí en Facebook El 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 universo que nos oye está ahí Porque entonces Casi no me llega en e-mail Pero sí Las notas Sí Y es muy divertido Cuando uno Cuando Esa parte que uno identifica Que va dirigida a uno Porque hay otra serie de cosas Que entran Que son muy Aburren por lo Por lo Disperso Que es todo ¿Verdad? Y entonces Le quita uno un poco la gana Pero si uno se concentra en eso Que es común ¿Verdad? Lo que Médicos Médicos Amigos Y amigos De mi señora Oyen el programa Con Regularidad Y les gusta Además No se le ha muerto un paciente A nadie por oír eso No sé si lo oyen en sala de operaciones Porque a veces en sala de operaciones Tienen el radio puesto Sería suerte No hay médicos Que tienen que hacer operaciones De muy largas horas O de muchas horas Pero su mujer Lo que opera Son cadáveres ¿No? No, no Ya no opera cadáveres Ya no Analiza Digamos Tejidos De personas vivas Para ver si tienen algún mal ¿Verdad? Queda así la mal No, no La operación esa de cadáveres Sí Hacer las autopsias Sí, las autopsias No, la operación de cadáveres En la etapa inicial De la formación de médicos De patólogos Y hacen eso Y es un trabajo muy interesante Yo Algunas veces Participé Observando Ese tipo de cosas Y aprendí una cosa Muy importante De los técnicos de patología Que es el respeto Con que tratan Al muerto Al muerto Es una cosa impresionante Porque es como Es como un ritual Es una cosa así Extraordinariamente Primero es asombroso Digamos El procedimiento De cómo hacen la autopsia ¿Verdad? Porque Parten No parten Meten el El bisturí O lo que sea Al centro del cuerpo Hacen como una ye Y abajo también Y abren Después sacan Todos los órganos Que es como una bolsa Y se traen de paso La lengua La ponen A un lado Y ya El resto del cuerpo Que quedó como una caja vacía Empiezan a lavarlo Prepararlo Tal Y los órganos Y los órganos Los trabajan Los médicos Aparte Y los técnicos Pero lo hacen Con un ceremonial Y un respeto Que era impresionante Pero verdaderamente Impresionante Un día Un día A propósito De esa imagen Así respetuosa Unos Y unas hijas De un amigo Común De Álvaro Montero Mejía Que En su momento Pues teníamos Una gran relación Y querían ver Una autopsia Entonces Bueno se pensó En la posibilidad Y se autorizó Para que esas muchachas Vieran la autopsia Ahora eran muchachas Ya de colegio Y estaban viendo La autopsia Hacerla Primero Satelitalmente Estaban así Como a 5 metros De la De la De la cama Donde tenían Al 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 fallecido Al morto Ya después Se fueron acercando Y empezaron A ver Como el técnico Preparaba El cadáver ¿Verdad? Termina De coserlo El cadáver Y en eso María La La chiquita esta María Montero Le dice Al técnico Con su nombre Le dice Fulano Le dice Que bien Cosí usted Usted debería ser Sastre No puede ser Uyme Bueno Era un ser Emocional Una cosa Era así Como un arte Aquel ¿Verdad? Que estudiaba Preparando el cuerpo Y todo Y la carilla Estaba impactada En derecho En derecho penal Cuando uno Lo lleva Ah bueno Si también Sí Claro Y yo me acuerdo Que nosotros Fuimos como 30 Y 15 Se fueron Desmayando La 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 Caían Levantos El estudiante Derecho De la Universidad De Costa Rica De años Superiores Que viajó A Guatemala En una actividad Académica De algún tipo Y le tocó Ir a un lugar Algo recóndito En Guatemala Y entonces Estando él ahí Ocurrió Un incidente Yo no me acuerdo De qué tipo Pero Le abrieron El estómago A un Guatemala Teco O accidente O acto De agresión No recuerdo O sea Pero lo que pasó Fue que Eh hombre En aquellas condiciones Una vez que Los intestinos Estuvieron fuera Estaba muerto Entonces Ocurrió Todo lo que ocurre En esos casos La gente que llora Los familiares Y las quejas Y los vecinos Todos Confugidos Confugidos Y entonces Ahí estaba Y lo van a A levantar Entonces Él Preguntó Si había Agoja E hilo Y por una razón Humanitaria Puramente De ahí Cogió Y Reintegró Los intestinos Al cuerpo Y cosió Cosa que le agradecieron Porque Eso Evidentemente Uno se pone El caso Y sí Entonces La gente Estaba muy agradecida Y claro Él Él se va Con su Ahí se lava Las manos Y se Resucitó Entonces De ahí El asunto Es que Les viene Para Costa Rica Y pasó Un tiempito Y un amigo De Guatemala Que viene Le cuenta Que había Sobrevivido O sea Que Él fue El cirujano Que le salvó La vida A aquel hombre Indudablemente Porque imagínese De la otra manera Y lo extraordinario Que no le había Una infección Porque no tomó Ninguna precaución Y obviamente Estaba muerto Y respetuosamente Humanitariamente Hizo eso Y le salvó La vida No te toco Porque brincas Crónica De una muerte Anunciada Se acuerda Que se le Se le abrió La panza Y se le cayeron Los intestinos Y se le llenaron De popó De perro Y el carajo Agarró Y se metió Hablando del amor Y otra vez Porque Uno de nuestros hijos ¿Verdad? 12, 13 años Tenía Cuando se le ocurrió Decirle a la mamá Que quería ponerse Un arete en oreja En esa época No era como Mucha costumbre Ponérselos Entonces Anabel le dijo Si está bien Pero yo le hago El hueco en oreja ¿Verdad? Usted no va a ir A cualquier lado A hacerle Un hueco Pues se lo llevó A la morgue Y le sacó Una aguja De esas Que se usan Para coser Y hasta ahí llegó El entusiasmo Por abrirse El hueco en oreja Claro Claro Vengo a la psicóloga Nunca más Y hubo un tiempo Cuando empezaron Con eso En que si Mal no recuerdo Yo vivía en Nueva York Cuando eso Pero Que si tenían el arete De un lado Así Y si lo tenían En el otro Es que eran gays Si así era Si así era Bueno eso Igual Igual que Yo nunca supe eso ¿Cómo no? Así es que así era En Estados Unidos Incluso Esa situación De por qué La gente Los hombres Usan un pantalón Casi a media nalga Eso viene también De las cárceles De los Estados Unidos Donde se decía Donde se decía Que andar el pantalón A media nalga Significaba Que ese que estaba Encarcelado Era gay Que era como Una muestra De que estaba ahí A disposición Casi Y ahora Aquí todo el mundo Usa el pantaloncito A media nalga Pero si Y la gente No tiene idea De la raíz Del origen De ese pantalón A media nalga Gracias a los restaurantes De comida rápida La moda Ha perdido el amor No una vez Que fuimos A Nuevo Leacio A toda la tribu Y un nietecillo mío Que se estaba agarrando Por usar el pantalón Guau Pasaron Un grupito De Tipos ahí Con el pantalón Caído Pero ridículo Y le dije Vea Si se vio usted Llegamos al hotel Ya no se lo bajó más Porque se ve ridículo Con todas las nalgas afuera Pero eso digamos Porque la gente A veces no sabe Donde surge Sí, sí, claro Ahora que Yo una vez Perdón Una vez me encontré Hace 30 años Ahí en avenida central Un muchachillo joven Que venía Con una camiseta Adelante Que decía En inglés Decía I am a citizen Of San Quintín Jail Ah, bueno Yo soy un ciudadano En la cárcel De San Quintín Pero siempre lo ponía Ejemplo Antimesestudiantes Yo cuando vi a ese tipo No sabía si cruzar de acera O no Porque me parecía Que estaba frente A un asesino De los peores Porque es que uno puede Identificarse con los valores De Estados Unidos Por supuesto que sí Pero no con los peores valores Sí, sí, claro Esos eran los peores Era la escoria Los peores criminales Y sin embargo Andaba todo orgulloso Ahí a la larga Sin saber lo que decía Es probable El sentido de la palabra Eso pasa mucho Una muchacha Que trabajaba En un lugar Donde yo trabajaba Una secretaria Le regalaron Unas camisetillas Y Estoy seguro Bueno, claro que estoy seguro Porque yo le dije Y se lo quitó Take the right one Con los dos senos Y le dije ¿Usted sabe lo que dice? No Le dije ¡Ven! ¡Ay! Salió corriendo Dice que Bueno Take the right one Sí, claro La verdad que era De los restaurantes De comida rápida Y de salud Por otro lado Hice un comentario En Facebook Que no me entendieron Que alguien no me entendió Pero resulta que Informan Que Justamente en estos días Los El Ministerio de Salud Que Entiendo que todavía No tiene cabeza No, ya le pusieron Ah, ya le nombraron Es que era viceministro York Boyark Bueno Boyark El asunto es que Los inspectores Del Ministerio de Salud Obligaron a cerrar A los dos teatros De arte Que habían Aquí La Sala Garbo Y el ¿Cómo se llama? La Lorenzo Olivia Sí Entonces Obviamente Está bien Sí, tienen que hacer Lo suyo Pero las razones Son Como Son Absurdas Porque El acceso Para los Para los Discapacitados No está previsto Está bien Eso tiene que ser así Pero inmediatamente Yo reflexioné Estos No tienen otra cosa Que hacer Sabiendo que Probablemente Exigir Ese acceso Es Cerrarlo Porque son Son Poco rentables Y las únicas Dos que hay En todo caso Yo quisiera Que hicieran Fueran tan Drásticos Con ciertos Restaurantes De comida rápida Donde La salud Pública Está expuesta A unas agresiones Que Que dan coraje Entonces Comenté eso En Facebook Y entonces Alguien Alguien no entendió Y entonces empezó A ¿Cómo se llama? A agredirte No, a hacerme Preguntas Casi Casi Policiales A mí Y venía No, no, al diablo Yo estaba defendiendo Pensando en que Se priva A la gente De algo Porque no puede Satisfacer La demanda De una minoría En condiciones En que Hay que pensarlo Inmediatamente No se da cuenta La sala Lorenzo Olivier No puede Hacer eso Y se acabó Entonces la cerraron Entonces Oye Por fortuna Por fortuna El Magali Se está convirtiendo En algo No, no, pero claro No, no, yo sé Están pasando Buenas películas Sí, sí, claro Eso es cierto Claro, en la sala Gargüera lo hundido A uno a ver Entonces está cerrada Las dos Sí, claro Sí, qué horror Y entonces ¿Qué resolvieron con eso? Que Vladimir de la Cruz Y Fernando Durán Quieren ir a ver Una de esas películas Tiene que O alquilarlas Y verlas En una pantallita así O Comprarse un boleto Para Nueva York Para verlas ahí Hablando de salas de teatro Hace poco Le hicieron un homenaje A la Portuñere Ana Sí A la ronda Sí Homenaje nacional Yo recordé Una escena De Ana Portuñere En El Teatro Carpa Allá por el Morazán Ah, sí Con aquella obra Que se llamaba El Gran Dividabo ¿El? Gran Dividabo O algo así se llamaba En esas escenas Ella hace Como de agorera De virando el futuro Con una bola y eso En ese día Que estábamos en el teatro Yo estaba ahí Sentado Casi en primera fila Ahí iba yo A la par mía Estaba César Valverde El gran pintor nacional Sí, sí Cremio Magón Viceministro de Cultura En ese momento ¿Verdad? Y entonces Parte de la escena Es que La Ana Portuñere Esto obviamente Agarró a César De De juguete ¿Verdad? Porque ella se pone A investigar el futuro Y en eso Se traslada del escenario Se va al frente Que estaba César En la primera fila Y le agarra la cabeza A César ¿Verdad? Y empieza a usarlo Como la bola de cristal Y decía Qué raro Y dice No veo nada Y empezó a decir Todas las cosas Más oscuras Que podía haber De aquella cabeza Que era el Viceministro de Cultura Y todo el mundo Estornillado Y yo más me reía Pensando Que la mayor parte De la gente No sabía que ese era El Viceministro Claro, claro Y que una actriz Como ella Agarrándole la cabeza Esa es el Viceministro Y burlándose del Viceministro Del país Delante de todo el escenario Eso fue Es una maravilla Esa mujer Claro Tenemos que aterrizar Hay que aterrizar La polta No sabía que ese es el Viceministro No sabía que ese es el Viceministro Pero no sabía que ese es el Viceministro